Conoce que tiene la gorda magazine de diciembre para ti, cerramos el dos mil dieciocho con una edición muy navideña. Nuestra portada se viste de fiesta con los Flamers, agrupación que celebra cincuenta y cuatro de encender con ritmo y sabor las fiestas del mundo con el flamazo navideño. El flamazo musical de México tiene mucho que ofrecer al público, así que esta temporada no te pierdas ni un solo flamazo navideño. En interiores, con La Mujer que Amo, disfrutamos de Pancho Barraza, una melodía que posee una fusión de música tropical con toques del regional mexicano, además de que se encuentra lleno de ritmo y sabor. En nuestra sección de compositor, Teodoro Bello es el jefe de jefes, es considerado uno de los mejores de la época, cuenta con una larga lista de éxitos que han sido interpretados por grandes intérpretes del regional mexicano. Cerrando ciclos y con nuevos planes en puerta, es como Código FM, se prepara para recibir el 2019. José Ernesto León Cuen, mejor conocido como Tito, nos comparte detalles en exclusiva, chécalos. De cualquier modo, Banda Tierra Sagrada y Pancho Uresti presentan clip audiovisual, que fue filmado en diferentes locaciones y como escenario principal, la Plaza de Toros en Mazatlán, Sinaloa. También tenemos los detalles de los festivales en Veracruz, con la Fiera 94.1 FM, la Mejor 100.5 FM y la Poderosa 106.9 FM, así como el Macro de Cuernavaca 97.3 FM. No te olvides de seguir las historias de la Barbie Grupera, Doña Conchi, Lalo El Meco e Iker Q, y toda la información relevante del género regional mexicano, en la revista que te llena esta Navidad y Año Nuevo, La Gorda Magazine.